En entrevista el presidente del patronato de bomberos Matehuala, Juan Carlos Pérez Mendoza, señaló que la ciudad ha crecido exponencialmente, hasta el punto de saturarse las vías para poder acudir a prestar atención en emergencias. Hay una situación de falta de planeación en cuanto al crecimiento urbano, en cuanto al desarrollo, entonces esto implica que la labor de bomberos se complique cuando se llegan a dar algunas situaciones de contingencia. Pérez Mendoza calificó de titánica la labor de los bomberos, quienes deben cruzar el centro de la ciudad a horas pico, para poder atender alguna emergencia en puntos alejados de la estación. Bueno, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que 10 minutos en un incendio, en una contingencia, pues esto representaría el poder revertir situaciones lamentables como una vida humana, como el salvar el patrimonio. Y bueno, a esta parte estamos ahorita visualizando con la parte de bomberos, de que se lleve a cabo la construcción de una subestación de bomberos en el poniente de la ciudad. El presidente del patronato señaló que comenzarán a tocar puertas, para poder obtener los recursos necesarios que puedan ayudar a la creación de la nueva subestación. Hay que recordar siempre, ahí es uno de los objetivos fundamentales, el de que se mantenga la independencia del cuerpo de bomberos respecto a lo que es el aparato gubernamental o a las distintas esferas de gobierno estatal, municipal, federal. Y aquí la idea es que nos sumemos con esa parte. Nosotros como patronato teníamos ahorita una iniciativa de decir vamos a aportar los primeros 100 mil pesos y de ahí vámonos a tocar puertas y empezar a generar esta parte de proyectos. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.